Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos. Nosotros seguimos esquiando y disfrutando de en medio y las hermosuras que hay en fin, pero hoy vamos a intentar hacer una montaña que el año pasado hicimos al final de la temporada y cuando la haya ya estaba más preparada. Todavía nos faltan unos cuantos días para terminar de esquiar, pero nos vamos a ir a la Legendary Back Bow. Es una pista bastante empinada, bastante profunda, bastante difícil, a Laia creo que le va a ir muy bien. La que voy a ver si me va bien es a mí, que no tengo la destreza que tiene ella. Así que espero que nos vaya bien, les vamos enseñando cómo nos va yendo en esta esquiada por estos legendarios bandos. ¡Vamos, baby! 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 Ella va muy adelantada con su maestra. Yo siento que llevo más tiempo esquiando, pero no con la confianza con la que ella lo ha hecho. Y pues me estoy aventando a hacerlo porque ella lo hace para demostrarle también que mamá puede. Espero cumplir esas expectativas sin romperme ningún huesito. Así que bueno, para adelante, que este día está precioso nevando y me voy para la negra. Gracias por ver el video. 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 informativa y después ordenar el filtro a la medida está aquí se lo voy a enseñar yo no tengo el de la graduación al parecer en este filtro que es necesario además que está bastante sucio debería ser por lo menos un 13 y yo tengo un 8 y parece ser que no se lo cambié con la regularidad que debería regaño para mí pero miren es importante también además de la eficacia del filtro en medio del filtro saber si el filtro está en la medida mucha gente que tiene los filtros no a la medida más pequeños y está pasando como si no tuviera un filtro por los lados o por el fondo está pasando el aire contaminado sin ser filtrado otra de las cosas que tienen que tener pendiente que me había pasado a mí y se los quiero dejar como último dato es que debajo de la unidad de aire acondicionado no ponga nada porque a veces no lo queremos usar con mi storage y es fatal porque entonces estamos impidiendo que el aire fluya de la manera que se supone que tiene que fluir así que bueno sigo ocupándome de las cosas de mi casa les mando besos y si ustedes necesitan alguna otra consulta o quieren llamar al señor pedro de ducto limpio les voy a dejar la información para que ustedes lo hagan y tengan en óptimas condiciones los aires acondicionados de su casa los quiero mucho les mando besos gracias por todo este apoyo que nos da siempre a nivel o sea mucha gente no sabe que simplemente haciendo un trabajo en profundidad del aire acondicionado mejoran mucho su condición respiratoria y no lo saben estamos a la orden en conducto limpio y ese de nuestro instagram nosotros ahí le vamos a ayudar y a hacerle un trabajo en profundidad como debe ser gracias a todos a la vez oh y y Gracias.